Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los ensayos. Durante muchos encuentros en nuestros diferentes talleres, nos damos cuenta de que los ensayos se utilizan para fijar cosas y creer que ese resultado que pasa en el ensayo va a ser aplicable a cada función. Entonces, creemos que estamos controlando todo lo que está pasando. Y ahí aparece un nivel de frustración muy grande, porque hay un montón de variables que no podemos controlar. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo ensayas? ¿Utilizas los ensayos para fijar cosas o utilizas los ensayos a nuestra manera de ver, como debería ser, para crearte un sistema en el cual te podés perder sabiendo que es una ficción, con los marcos que te da esa ficción, para jugarte esa creencia a fondo y poder transitarla con las diferentes herramientas que cada uno y cada una tiene para ese encuentro escénico. Está bueno pensar en los ensayos, como siempre vinculamos con lo que tiene que ver con la ciencia, en los ensayos como un lugar para experimentar el error y aprender de ese error. Y entender que quizás de ese error, como siempre decimos, es de lo único que vamos a aprender. Y entendiendo que está esa variable de ese error, sabiendo que me puedo perder dentro de ese marco ficcional, ¿qué puede pasar? Si total es una ficción. Si tengo la creencia, si trabajo a fondo para perderme en esa ficción y cuando me digan corte, entender que sí tengo un registro de mi cuerpo, del espacio, de mis compañeros y compañeras para no lastimarme y no lastimarnos, pero a su vez me doy la oportunidad de perderme en esa creencia, en ese sistema ficcional que creamos juntos y juntos. Entonces, para vos, ¿cómo son los ensayos? ¿Qué hacés en los ensayos? Hazte esa pregunta y fíjate si lo que estás haciendo actualmente te sirve o no. Si te sirve, hay un placer investigar otra manera de decirlo. Muchas gracias por ver este video. Un saludo. ¡Chao!